... Hablé por última vez con Martín a las 11 y media de la noche y le digo, quiero el acuerdo escrito y me dijo, pero el acuerdo escrito va a estar tipo a 3 y media de la mañana bueno, cuando lo tengas, mándamelo 4 menos cuarto de la mañana llegó y le dije, le puse un dedito y le dije, mañana nos vemos en Olivos y hoy cuando vino Martín lo abracé muy fuerte, rompí la cuarentena, debo confesar Bueno, buenas tardes, bienvenidos veíamos ahí a un presidente contento, eufórico porque el gobierno metió finalmente su primer gol después de 8 meses de gestión hasta ahora, obviamente, no solo no hubo ningún gol sino que muchas veces el arquero se la metía adentro como decía ayer Eduardo, las pelotas que iban afuera es como que las agarraban y las metían adentro la fallida expropiación de Vicentín, por ejemplo que fue un gol en contra uy, ahí están, mirá, las liberaciones de los presos que fue un gol en contra el elogio a Moyano que no habría sido de lo mejor en principio tratándolo de dirigente ejemplar lindo gol en contra el bloqueo a Mercado Libre fue otro gol en contra el dólar, la suba del dólar también libre de 77 a 130 pesos en lo que va del año también había sido un gol en contra entró por eso lo que sienten por estas horas ahí en Olivos, en Casa Rosada más que alegría yo creo que es alivio es como, pues, por fin una llegó la primera buena noticia después de 240 días de gobierno cuenta ahí Gaby Sued el periodista de La Nación muy buen periodista que el primer mensaje de Whatsapp de Alberto a Guzmán a su ministro de Economía cerca de las 3 de la mañana de ayer fue brillante primer paso adentro mirá lo que pasó hoy en la reunión de gabinete es curioso Santiago Cafiero el jefe de los ministros pidió un aplauso para Guzmán mirá un aplauso para Martín se aplaudió bueno ahí está lo saludaron a Martín dice Cafiero y ahí lo aplauden ahora bien pasada sí, no sé si hay mucho para aplaudir pasada la euforia inicial en algún momento deberán darse cuenta que no hay mucho para festejar en Argentina Argentina no ganó la copa Argentina evitó el descenso muchachos yo creo que ustedes lo saben lo que hubiera generado seguir en default es una situación todavía más delicada de la que ya viene sí, lo que tiene que hacer el gobierno urgente bueno, aplaudir un poquito listo, ya está comieron algunas medias lunas reconectar con la agenda de la gente ya está todo divino ahora, vos mirá estos aplausos hoy y me parece ¿no? muchachos la pobreza 63% la de los chicos pobreza de los chicos dato de hoy de UNICEF y abajo más chiquitito dice en los barrios populares 90% la pobreza por eso decimos pobreza africana estamos hablando de la pobreza de los chicos no hay mucho para aplaudir Santiago digo Santiago Martín y todos los que ahí estaban aplaudiendo yo entiendo que están contentos y están muy bien porque cerraron un capítulo importante pero yo te puedo asegurar que el tema de la deuda externa no está en la mesa de las familias no es que la gente está comiendo ¿viste lo de Black Rock? no muchachos no está en el radar de la sociedad argentina es un tema que envalentona la militancia a ustedes ahí en Twitter fanáticos con odio les encanta es un tema que entusiasma mucho el círculo rojo pero no deja de ser un tema para 10.000 personas 15.000 personas con toda la fuerza ¿sí? la gran mayoría de los argentinos vos que estás mirando en tu casa a esta hora primero la gran mayoría no sabe quién es un man no sabe qué es Black Rock tampoco sabe ni le interesa lo que es un canje la deuda hoy los cinco temas que más le preocupan al argentino la opinión pública son estos esto es una encuesta de D'Alessio Irol Bernstein inseguridad primero inflación segundo coronavirus tercero corrupción cuarto incertidumbre económica quinto ¿qué es incertidumbre económica? es miedo a perder el trabajo es miedo a que te bajen el sueldo es miedo a una devaluación todavía más grosera de nuestra moneda y obviamente el tema del coronavirus que sigue preocupando a todos ¿vos sabés por qué cada vez más personas compran dólares en Argentina? vos fijate esto ¿no? es muy interesante porque saben que el peso mirá mirá como se devalúa vos tenías ¿cuánta gente compró dólares ahorro en abril? millón doscientas mil personas mayo dos millones cuatrocientas mil personas ya en junio tres millones trescientas mil personas me dicen que julio va a dar cuatro millones de personas ¿sabés por qué? porque el gobierno y el argentino básicamente se dio cuenta hace rato que su moneda es un papel pintado el peso en realidad es una cuasimoneda porque no funciona como reserva de valor y te lo voy a mostrar con datos con datos fijate el billete este es un billete de cien típico nuestro mirá la devaluación del billete de cien en el dos mil eran cien dólares en el dos mil cada cinco años en el dos mil cinco eran treinta y tres dólares en el dos mil diez eran veinticinco dólares esta es nuestra plata en el dos mil quince eran seis dólares hoy es un dólar nuestro billete de cien vale un dólar entonces despejado el tema de la deuda externa lo que importa ahora es que le tiren un centro a la gente no a black rock eso está muy bien solucionado vamos a hablarle a la gente ahora sobre todo a la clase media a la clase media que nos mira tanto que no está acostumbrada a vivir del estado en este contexto la verdad que no parece sumar mucho que el gobierno también se pelee con la CGT la CGT que supuestamente representa a los trabajadores mucho no pero bueno es lo que tenemos ¿no? es lo que tenemos el viernes máximo kirchner el presidente del bloque oficialista en diputados va y dice hicieron un zoom desde sus casas mientras les pidan a los trabajadores que vayan a producir a riesgo de enfermarse me parece bien y responsable que se cuiden por la edad que tienen los chicanea muy hábil máximo hoy contestó Carlos Acuña uno de los capos de la CGT este muchacho no laburó en su vida y nos va a venir a nosotros a enseñarnos cómo tenemos que manejar la CGT a ver no está bueno esto no está bueno que pase de dónde viene esta pelea de la reunión que tuvo la CGT con los empresarios más importantes del país nucleados en AEA AEA es la asociación de empresarios de Argentina tanto Alberto como Cristina interpretaron ese encuentro medio como un apriete para que el gobierno cierre el acuerdo con los bonistas suma pelearse con la CGT por más que sean dinosaurios como dice Máximo no lo dice pero lo sugiere burócratas sindicales que tiene razón y no lo creo no lo creo pero vamos al otro tema que más preocupa a la gente en esa encuesta que yo te mostraba recién el aumento de la inseguridad la delincuencia encuesta de la consultora Jacob hoy la veía me la pasó Lucas yo digo no puede ser esto debe estar mal ahí te preguntan en el caso de que entraran a tu casa cinco chorros armados mientras estás con tu familia al igual que el caso del jubilado de Quilmes si vos actuarías o no como él si actuaría igual 77% 77% y después hay otra pregunta que viene con una respuesta tremendamente preocupante y que el gobierno para mí debería leer ponela si querés que es si tendrías en tu domicilio un arma de fuego comprada ilegalmente para defenderte de ataques delincuenciales te pregunta y la gente responde mirá lo que responde si la tendría 38% es un montón eh no 54% si ya la tengo 1,7% ilegalmente 5,7% es grave es grave que 4 de cada 10 personas no descarten armarse de manera ilegal encima ante el aumento de la inseguridad es grave que el 40% de los encuestados solamente baraje piense evalúe la posibilidad de acceder a un arma ante la ausencia del Estado digo pensemos esto tenemos una ministra que dice que hay pocos robos pero bueno salen en televisión ni idea tenemos a un ministro como decíamos ayer que es Enrique Macaya Berni el comentarista de la realidad todo bien nos gusta que va al campo todo pero comenta Berni comenta Cristina que siempre creyó que el tema de la inseguridad es de derecha es la agenda nunca le prestó mucha atención Cristina y así ha perdido dos elecciones contra de Narváez en 2009 y contra Massa en 2013 por la inseguridad no le dan bola al tema y después pierden las elecciones y no saben por qué y tenemos a un sector importante de la población pensando en privatizar en armarse privatizar su seguridad hace rato que venimos diciendo acá que después de la crisis del 2001 2002 se produjo como una explosión delictiva vos te acordás yo me acuerdo todos nos acordamos somos todos grandes robos homicidios secuestros tal vez el caso más emblemático además de Bloomberg había sido el del papá de Pablito Charri mira ¿sabes por qué nos quedó grabado fuego esto a los argentinos? porque fue el peor momento de la historia en materia de inseguridad el papá de Charri pero estaba el papá de Tevez pero el papá de Estrada el hermano de Riquelme el papá de Milito Axel Blumberg el papá del Corcho Rodríguez Patricia Nine Christian Ramaro Diego Peralta era un secuestro uno por semana era un secuestro extorsivo por semana era terrible yo no digo que va a pasar eso pero digo que la violencia de los delincuentes era por la droga en ese momento la droga era por la marginalidad la marginalidad era por el aumento escandaloso de la pobreza y la mayoría de los economistas dicen que la pobreza ahora ya está en los niveles del 2002 te repito hoy UNICEF dice que el 63% de los chicos son pobres en Argentina y están aplaudiendo en el gabinete ¿qué carajo aplauden? ¿qué carajo aplauden viejo? todo bien cerraron el tema de la deuda maravilloso no hay nada que aplaudir ocúpense de los temas de la gente no hay nada que aplaudir es momento de laburar no provoquen a la gente la delincuencia todavía no no llegó a ese nivel pero ya está en el tope las preocupaciones de la gente en casi todas las encuestas el que no lo ve y come medialunas ahí es porque no lo quiere ver y siempre es más fácil echarle la culpa a los medios son de manual para eso para eso son mandados a ser los medios los periodistas hegemónicos opositores claro que el hombre es el único animal que tropieza no una no dos no tres veinte veces con la misma piedra opiniones libres hechos sagrados señores bien 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 Gracias por ver el video.